Hola a todos, estamos aquí en el siguiente episodio del RAD2GOAL de la SWAT En raid esta vez en domingo, pues me apetecio, a ver, la SWAT Y tengo el buscador de blancos, la culata y el cargador rápido, le he puesto 3 accesorios Y bueno Vamos a ir, vamos a pillar A, y vamos a A por A, quita, A por B Bueno, el, por aquí, por aquí Vale, primero La verdad es que el buscador de blancos está bastante bien Uy, se me ha ido mucho Eh, el franco, eh, ¿dónde está el franco tirador? Cuidado Buena Ayudarle, bueno, ayudarle entre comillas Dios, que susto, tío A ver Dios Bien No, pero si Le tenía la mira en la cabeza, tío Oh, que rabia A ver Mira, aquí hay uno Sal Vale, la meta Tío, qué mal En serio Uno, tres ¡Ah! No De, de, de Qué pesado este Nowel, este Nowaf Nowaf, nowaf Tengo que dar yo Nowat Nowat Sí, ahora es Nowat Tío Vale Vale, perfecto Vamos a cambiar ¡Ee, Spawn, tío! ¡Oh! Es que me haces esto, tío Bien Y este de aquí Que está Vale, vale Nada, nada Imposible Dos, cuatro Qué mal, tío Hay que, esto hay que arreglarlo Cuidado ¿Quiere cobrar? ¡Muébase! Ya ¡Míralos! Pero, 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 ¿eh? ¿Cómo? Ah, me ha matado con la conmocionadora Sí, claro Qué asco Tío, qué asco De, 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 de De asco Qué asco de asco ¡Ah! Ahí hay uno ¡Lol! ¡Toma! Uno Un tirito La cabeza Perdemos Charlie Perdemos Charlie A por A No, ya no, ¿no? Ya no ¡Eh! Vale Había por sorpresa Esa no vale Esa no vale Tío, de 50 Bajas se mueren En serio Ráfagas Lo que sea Aquí, 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 aquí Aquí hay alguien ¿Ves? Muérete Aquí nadie Cuidado Ve, 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 ve Tío Pero ve ¡Ve, ve, 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 ve! Vale, vale, vale Tranquilidad Vamos a jugar Entre comillas En serio A ver ¡Uh, tío! Es que De las cargas de De tres ráfagas Oh, ah Tengo el Tomahawk ¡Oh! ¡Lol! Cuidado, tío Con el Franco tirador Toma ¡Ay! Otro, tío Está lleno el Franco tirador Es en serio Qué asco A ver Bien, bien Vale, me quiero desbloquear el El reactor de fuego este A ver si Sale Vale, vas a seguir Vas a seguir ¡Lo sabes! Ya está ¡Ah! ¡Tío! ¡Ah! 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 Sal de ahí Vale, la mato a mi compañero ¡Eh! Muy buena Compañero Oh, me quiero Una baja con el DSR, tío ¡Lol! ¿Cómo que no? ¡¿Cómo que no?! Los Quicks no me salen En serio Es que Más mala con los Quicks No se puede ser Más que yo Tío, nos están dejando sin banderas, eh Aunque ya está acabando Pero bueno ¡Y al! ¡Ay no! Y encima soy lo mejor de mi equipo Vaya Y el otro 29 bajas Es que, es que Bueno Siguiente ronda 10-14 Tres tomas Bueno Creo que vamos a ir directamente a por B Bueno, no, no Vamos C, rápido A por B A por B A por B Ellos han sido más rápidos Bueno, es que C Se tarda más en pillar Porque está más lejos de De donde se nace Así que Tío, ahí no la vas a pillar Venga Aquí ¡Lol! Ten cuidado Cuidado Que aquí hay people Cuidado ¡Ay! Tiene nubesad Vale Este sabe que estoy ahí Se sabe que estoy ahí Porque tiene nubesad Obviamente Pero porque También soy muy tonta ¡Eh! Cuidado Vete Vale Cuidado ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Ahora! Vale, es que hay dos Tío Uno en la ventana Y otro detrás mía O sea, detrás mía ¡Adelante mía! ¡Ay! Vale Este sabe que voy a venir A por él Es que con nubesad Tío, es que Uff El otro va a 33 bajas Madre mía Tenemos que Activarnos O pasar a que Esperar a que pase nubesad Porque es Vale Aquí hay people Yes Bueno Este de aquí ¿Cómo que no? ¡Cuidado! Quedado ¡Ay! ¡No! ¡Uff! Bueno, este episodio está ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! Vale, este con la taxa Se soluciona Bien Este de aquí Está campeando ¡No, no! Parece que ya se le ha sido O sea, se le ha sido Se le ha ido al besado Correcto Este de aquí ¡Toma! Es que me emociono En serio A ver Vale Ahí está Cuidado Ese de ahí Buena, buena Mira láser Bueno, pero ya estamos más cerca De la cosa esta Asquerosa de fuego Bueno, en dominio Se harán más Largos los episodios Así que ¡Ey! Ese De ahí De ahí Me ha pillado Me ha pillado Vale, nos están pillando Ve Rápido, rápido ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué susto, tío! Creo que es el de mi equipo Es que, tío El de la ligera Asqueroso Vale Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uf! Encima Pain Ya ¡No se me nadio! Ahí está Ahí está Cuidado Ahí tiene que al ataque Ya está ¡Cuidado! Ahí tiene ¡Uh! ¿Qué pira hay ahí? Te han tomado Bravo 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 ¡Imposible! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tío! Lo he visto en mi cara El de cuatro Madre mía Nada, es que voy con el ataque Es que es que ¡Siii! ¡Qué partida más asquerosa! Bueno 18-27 ¡Eh! Tú Tío Tío Como que me lo he matado Le he metido tres ráfagas En toda la cabeza Es que es imposible Tío Encima se saca el lobo De esta Joder Tío ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Uf! Aquí no me pillará ¿No? Sí, sí, sí Me va a pillar Corre ¡Huye! Míralo ¡No, tío! ¡Mmm! Es mala persona El deslo de estar Me quiere fastidiar El maldito gameplay Bueno No he ganado la partida Este también tiene asfalt Yo creo que mejor La reflex Porque mira A ver Menta mejor ¡Ay! Bueno Pues nada Ahora Grabaré otro Y otro episodio Porque este ha sido un asco Pero un asco Asqueroso Un asco asqueroso Sí Vale Vale Bueno Pues nada Espero que se Bueno Voy a mostrar Cómo va Todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me quiero poner la Betty! ¡Me quiero poner la Betty! ¡La Betty! Vale Eh... Sí Dos tiritos Vale Dos tiritos ¡Ay! Vale Y bueno Vamos a poner la reflex Mirar a hacer Y... No La predeterminada Y esto Vale Perfecto ¿No? Pues bueno Espero que os haya gustado ¡Adiós!